Los mismos de siempre intentaron hasta lo imposible para frenar las elecciones, pero ya hay luz verde. Tenemos que iniciar el camino de la segunda vuelta urgentemente, ya que el pueblo de Guatemala no puede seguir esperando para elegir y cambiar el país. Son muchas las urgencias, es mucha la esperanza y hay mucho por construir. Es urgente que se inicie la segunda vuelta, apoyamos que se escuche nuestra voz. Hemos abierto la puerta que no nos cerrarán. Todos los días pensamos en el futuro que nuestro país merece. Jóvenes, adultos, ancianos, todos queremos mejorar, porque sabemos que nunca es tarde para aprender y sentirnos bien. Amanecemos con la esperanza de que la situación en la que estamos cambie, de tener una preocupación menos cada día, como cuando un padre se queda tranquilo porque sus hijos llegarán a la escuela con una buena maestra y regresarán seguros a casa. Eso hace un buen gobierno, darle tranquilidad al pueblo. El 20 de agosto, elegiremos la oportunidad de una nueva primavera, gobernando en la presidencia con transparencia, diálogo, principios, respeto a la ley y congruencia. Queremos un país que nos incluya a todos y todas, que atienda las necesidades y escuche a todos los sectores. El pueblo honesto le ha perdido el miedo a la política y eso nos ayudará a gobernar. Porque el futuro está cerca y en él nos vemos creciendo como personas, como familias y como país. El pueblo honesto le ha perdido el miedo a la política y eso nos ayudará 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 a la política.